Dile no más a las malas noches, cambia tu colchón. Call a Mattress tiene colchones a los mejores precios de Jacksonville. 721-5081. Call a Mattress ya. Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Hey, Venezuela! Y continuamos con nuestra amiga Jaimar, en donde pues estábamos conversando, Jaimar y Eddie, de la situación y de las últimas noticias que se han dado en Venezuela. Estábamos hablando de esa ayuda humanitaria y también recientemente de ese llamado, bueno, que constantemente se ha realizado por parte de los médicos, en donde ellos dicen que, bueno, tienen sus conocimientos y sus manos, pero no es lo único necesario para poder curar a todos estos pacientes que están padeciendo. Algo interesante que pasó ayer en las redes es que el presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a ser voluntario, no importa que esté dentro o fuera de las fronteras de Venezuela. ¿Y cómo fue ese llamado? Entonces, tú te tienes que inscribir en voluntarios, arroba voluntarios por Venezuela. Atentos allí. Te colocas y tú vas a decir dónde vives, si eres médico, específicamente. ¿En qué red social específicamente nos podemos... Mira, yo lo hice en internet. Ok. Por el buscador. Me busqué voluntarios por Venezuela, lo busqué y me inscribí. Ok, es sencillo, o sea, solamente pueden... Voluntarios por Venezuela, arroba voluntarios por Venezuela. Ok, arroba voluntarios por Venezuela. De todos modos, nosotros vamos a dejar aquí abajo esa información y ahí tú te puedes registrar. ¿Y en qué consiste esa ayuda, Jaime? Mira, ellos están pidiendo, me parece que lo que más están pidiendo son médicos. Ok. Ok. Pero independientemente, por supuesto, la ayuda, si es mejor si estás dentro del país, porque... Ok. Estás allí de manera física. Pero los que estamos afuera también podemos ayudar y también podemos inscribirnos, porque ahí nos preguntan dónde vives, en qué estado vives, en qué país vives. Tal vez una sugerencia, una recomendación. En algún momento nos van a... Podremos generar nuestro aporte y en su momento nos irán a decir qué exactamente es lo que van a requerir. Y como siempre, desde afuera también podemos ayudar. Claro que sí. Haciendo conciencia, buscando... Siendo beco de todas estas situaciones. Teniendo la palabra de Venezuela y instruyendo a los demás, que todavía no saben qué pasa en Venezuela y que si estamos en una dictadura. Así es. Y cuando se habla de diálogo, ¿ustedes qué piensan cuando estos países están hablando de un diálogo? Venezuela no está pidiendo ningún diálogo. Yo creo que ya ese tiempo pasó. Ya eso pasó. Ya eso se pidió. Sigue la gente muriendo. La gente ya no quiere diálogo. Ya hay un precedente donde esta gente no hay respeto, son una cuerda de asesinos, de corruptos. ¿Y cómo se va a pedir un diálogo? Yo creo que ya ese momento pasó. Yo creo que ya es el momento de la acción. Ya es el momento de la acción. Me quitaste en ese momento. Lamentablemente no estamos de acuerdo. Realmente es el momento de hechos contundentes, positivos y trascendentales. Así es. Que vayan más allá de un discurso de proselitismo político. Ya eso... Ya la gente no aguanta. No, ya no hay. La salud no aguanta. Ya es el momento de la acción. Es verdad. Y a los militares, ¿qué mensaje se les podría dar? A mí no me preguntes a los militares, Jessica, porque yo los desaparecería del planeta de Venezuela. Bueno, no podemos generalizar. Pero sé que todavía no... Exactamente. No lo podemos generalizar. Vamos a hacerle el llamado a los que todavía aman su patria, cumplen con su deber, quieran cumplir con su deber y vamos a hacerle el llamado. No nos interesa que salgan y los metan presos. A mí, como venezolana, me interesa que ellos siembren la semillita adentro. No, y que el país renazca. Más allá de seguir fomentando el rencor y que hay mucha gente que le parece que eso ha sido imperdonable, no es cuestionable, pero vamos a tratar de que el país renazca. Y desde el rencor eso es imposible. Yo creo que desde la ayuda, desde lo positivo, desde la buena energía y la ganas de trabajar. Es verdad. Se necesita el apoyo de todos. Bueno, también hay que tener en cuenta la ley que trae el presidente encargado. No todos van a poder ser juzgados con esa ley, pero sí muchos van a ser juzgados por ahí. Como tú hablas, hacer un llamado de reencontrarnos, ¿ok? Pero teniendo en cuenta que el que hizo un crimen en la humanidad no va a pagar su cuenta. Tiene que pagar su cuenta. Nosotros no nos podemos poner el dedo y tapar el sol con un dedo. O sea, hay que ser conscientes que esta gente en ese gobierno han matado. Tú simplemente, por decir lo que piensas, te meten presos, te torturan. Nuestros presos políticos que todavía están, si sales a la marcha también, pues todos estos adolescentes que tuvieron las concentraciones simplemente por ir con un cartel o una consigna, fueron detenidos, fueron torturados. O sea, esa situación no puede seguir ocurriendo y que otros países apoyen a Maduro, ¿no? Y si bien es cierto, la amnistía es buena. Sí. Ok, pero el que es un criminal tiene que pagar. Tiene que pagar. Lo que han hecho con nuestro país es una cosa... Y presumimos que entonces en el proceso de transformación en libertad eso no debería pasar. No. Le enviamos desde aquí la mejor energía, la voluntad de que todo funcione bien, de que la ley se cumpla desde lo positivo y que al final el país sea el ganador. Así es. Ese es nuestro llamado. Pero huele a libertad, huele a libertad. Así es. Así es. Vamos bien, vamos bien. Aymar, y hablando del tema que el tema de Venezuela es bien álgido y bien nostálgico, pero ahora quisiéramos hablar un poco más de ti. A ver, las personas que nos siguen en muchos casos son inmigrantes igual que nosotras tres y tienen sus experiencias, pero cuando uno siente, cuando uno trata de hacer como la similitud de tu vida con cualquiera de esas personas que nos ven en el proceso de incorporación a este país, de lograr tus sueños, de seguir tus metas, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de transformación? ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en los Estados Unidos? La verdad que relativamente poco. Yo llegué el 15 de julio del 2017. 17. Pronto. Hace poco. Un día antes justo del firmazo, por llamarlo así, que hubo. Y yo lo primero que quería saber era dónde iba a firmar aquí. Porque venía de todas las marchas y de todas las protestas que se iniciaron en julio. Y la verdad que... Yo no venía a quedarme. Venía muy asustada por todo lo que pasa en Venezuela, en mi caso con los colectivos, con la cuestión. Entonces vine como a darme una... Como un break de ese episodio. Y con la firme convicción de que eso iba a terminar. Después me vi que no terminó y dije, bueno, si regreso me matan, así que no regresé. Claro. El proceso de adaptación, bueno, tengo la bendición de tener a mi familia aquí. Ya mi hermana tiene muchos años en los Estados Unidos, mi hija también, mi hija por asilo también, mi hermana en otras condiciones hace mucho tiempo. Y decidí quedarme. Todos no somos iguales, no tenemos las mismas realidades. Claro. Siempre que me preguntan que mi realidad es otra, diferente a la de otras personas que vienen con niños pequeños. Sí. El proceso difícil, porque cuando tú... Soy la última, que como dice que salió de mi... Sí. Sin quererme quedar. Sí. Solo por la situación que estábamos viviendo. No es fácil, porque tener todos tus... Comenzar de nuevo. Sí. No tener... Venir, no tengo casa, no tengo mi espacio, no tengo... O sea, ¿cómo comienzo de nuevo? Así es. Pero primero estar, me imagino, pues, en uno mismo. En eso que estábamos hablando ahora también, en nuestra actitud. Y en decir, bueno, vamos a seguir adelante, esto es lo que tenemos ahorita, no nos vamos a quedar con esto, vamos a conseguir nuestras metas, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que va llegando, porque ya tú tienes acá dos años, a pesar de que es poco, sé que tú también has aconsejado a muchas personas. ¿Qué es lo primero que tú le podrías decir a esa gente que está llegando y que, bueno, que recientemente conocimos a unas venezolanas? ¿Qué le podrías decir tú cuando llegan en este país que deberían de hacer para que esa adaptación sea más rápida? Mira, lo primero es estudiar inglés. Exacto. Así es. Siempre lo vemos reforzado. Y sé que tienes muchísima más información que necesito que compartas con nosotros. Por favor, no se retiren, que al regreso venimos con más información. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy?